¡En el siguiente episodio nos vamos a Inglaterra! No es una excursión, es un viaje de trabajo. ¡Muy bien! Dulce es para llegar al aeropuerto, para antes de subir al avión y para el viaje. ¿Solo piensas en comida? ¡No dejen de ver! Registro de Criaturas Fantásticas Una terminal del imperio... Es la primera vez que veo una de estas. No se ve tan diferente las mágicas. No debería usarla. Pero bueno, son baratas. ¡Demonios! No se activa como se supone que debería hacerlo. ¡Intentemos acelerarla con magia! ¡Odio estas cosas! ¡Nunca funcionan como deberían! ¡Oh, y funcionó! Tendré que llamar a Yoshihito para que prepare unos documentos. ¡No hay nada de información! ¡Revisemos por aquí! ¡Revisemos el foro de los dioses! ¡Ay, ahí está! Macrocosmos, espacio-tiempo, código de la puerta universal, documentos, procesos de autorización, protocolo de solicitud de apoyo... ¡Entonces finalizar! ¡Oh, enciclopedia de crianza de 37 especies! ¡Muy bien! ¡Perfecto para Yoshihito! Voy a descargar esta también. Y esta también. Y esto también. Y esto... ¡Registro de Criaturas Fantásticas! ¡Instinto de Loba! ¡Ya no puedo resistirme! ¡Ay, sí! ¡Es muy cómoda! ¡Qué rico!